Tú fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El miserio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transmisión Tú perdonaste Nada nos separarás Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Majestuoso su nombre es Nada se iguala a Él Majestuoso su nombre es No hay otro nombre Majestuoso su nombre es No hay otro nombre No hay otro nombre es No hay otro nombre es Oh, no hay otro nombre igual Jesús, la muerte vencíse El velo partíse La tumba vacía Cielo se clara Tu gloria brota Resucitaste en majestad Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino Tuya es la gloria Tuyo es poder y autoridad Poderosos nombres Poderosos nombres El nombre de Jesús vive Poderosos nombres Incomparado ser Poderosos nombres No hay otro nombre Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es poder y autoridad Poderosos nombres Poderosos nombres El nombre de Jesús vive Poderosos nombres Incomparado ser Poderosos nombres No hay otro nombre Poderosos nombres No hay otro nombre Poderosos nombres No hay otro nombre No hay otro nombre Poderosos nombres Poderosos nombres Y Poderosos nombres S Poderosos Kiryu